Algo inquieta, Rana de Oro, al igual que Nena de Aconte, rompa un fila porque arrancan, es nivelada, pico lenta, ya pica pica, brinca en la punta muchachita, se ha desplazando a la punta un cuerpo, segunda corre Clarita, Reina del Sur moviendo tercero en el cuarto lugar, está avanzando a la parte de afuera Nena de Aconte, en la empalizada, pica pica, Rana de Oro, es de Capri Legín queda en el último lugar, va a punta, la sigue defendiendo el ejemplo, muchachita, dominando el comando un cuerpo, Reina del Sur, se coloca segunda, cuerpo y medio Clarita, afuera viene avanzando el ejemplar a Rana de Oro, irá en la última curva y es muchachita, que sigue al frente en la recta, queda dividiendo muchachita, se ha despegando contra en la punta, en el segundo lugar está corriendo Reina del Sur, adentro está avanzando el ejemplar Clarita, la parte de afuera Nena de Aconte, en los últimos 150, la punta la mantiene muchachita, mantiene el comando por 5 en la punta, 6 y largo, con la conducción de Lidina, es su anel barria cruza, mantiene 6 y medio, segunda Reina del Sur llegando, gana muchachita, segunda Reina del Sur, Nena de Aconte, Matra va culminando Clarita de Capri Lenginde, ahí con el ejemplar Pica Pica y Rana de Oro.